Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos con mis amigos Yanis y Alejandra. Y miren quién llegó, la guapísima Shanola Campo. ¡El nuevo... ¡El nuevo... ¡Ah, thank you! Y estamos listos para jugar esto que se llama El Bozarrón. Bozarrón, El Bozarrón. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con... ¡Yanis! ¡Bravo, Yanis! ¡Bravo, Panamá! ¿Qué nos vas a interpretar, Yanis? Mil Horas. ¡Mil Horas! ¡Venga la música! La otra noche te esperé, ahora llegué a dos horas, y gola, como un perro. Cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Hace frío, estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto para qué sirven las guerras. Tengo un coquete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca que ya no sé qué ser. ¡Mil Horas! ¡Mil Horas! ¡Mil Horas! ¡Mil Horas! ¡Mil Horas! ¡Mil Horas! ¡Estupendo! ¡Ya se acabó! ¡Ya ni si, préstame el micrófono! ¡Porque ahora es el turno de Alejandra! ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos, Alejandra! ¿Qué nos vas a interpretar, Alejandra? ¡Es una canción con la que voy a ganar! ¿Así? Sí, seguro. ¡Es sorpresa! ¡Cálmate! ¡Es una sorpresa! ¡Bueno! ¡Pues entonces, que venga la música! ¡Mil Horas! ¡Mil Horas! ¡Mil Horas! ¡Mil Horas! ¡Mil Horas! ¡S coast fits pasando! ¡Mil Horas! ¡Mil Horas! ¡Mil Horas! ¡Mil Horas! Arrasando con lo bueno, despejando todo mundo, no hay orgullo, no hay orgullo, la luz que tiene su lugar. Arrasando con la vida. Arrasando con la vida. ¡Estupendo Alejandra, muy bien! ¡Ahora es el turno del Platanito! ¿Qué nos vas a interpretar, Platanito? Voy a cantar una canción con la que yo voy a ganar. ¿Ah, sí? Es una canción, la verdad me encanta mucho, esta canción la compuse desde hace mucho tiempo. Y hoy la quiero cantar a mi público hermoso, gracias, con todo cariño. Se estrena como autor Platanito, muy bien. Una canción nuevecita, nuevecita, se llama El Noa Noa. ¡Ay, de Juan Gabriel! ¡Venga, vamos a llegar! ¡Acompáñenme, público, tú me vas a ayudar! ¡Acompáñenme, público, tú me vas a ayudar! ¡Acompáñenme, público, tú me vas a ayudar! ¡Vamos a bailar! Vamos a noa, 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 vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre le depende bailarás toda la noche ahí Bueno, tu lugar placerito porque ahora ha llegado el momento de presentarles a otras de nuestras invitadas Es el turno de Xanola ¿Qué nos vas a cantar Xanola? ¿Qué vas a cantar? Oh, Proud Mary from Tina Turner Oh, Tina Turner, señoras y señores, música para Xanola Música ¡Gracias! 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 ¡Llegó el momento decisivo de la noche en que el público tiene que votar! ¡Listos con esas palmas! ¡Venga para acá el aplauso para... ¡Ianis! ¡El aplauso para Alejandra! ¡El aplauso para... ¡Platanito! ¡El aplauso para... ¡Chanola! ¡Pues sí, señoras y señores! ¡La ganadora es... ¡Chanola! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!